Con una inversión superior a los 131 millones de pesos, a partir de este miércoles 2 de enero, habrá cierres viales parciales en algunos tramos de las avenidas Laureles, Tonalá y Revolución, por diversas obras que realizará la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en Zapopan, Tonalá y Guadalajara. Las zonas que se verán afectadas con algunos cierres viales hasta por un lapso de un mes son el área del Mercado del Mar en Zapopan, la Avenida Revolución de Dr. Pérez a Mota Padilla, Avenida Tonalá de Revolución a la calle Siete Leguas y para la construcción de la ciclovía de la Avenida Ávila Camacho de la Normal hacia Arcos de Zapopan, para que tome sus precauciones. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros. Nueve de cada diez accidentes son por fugas de gas. BitWall Electronics es un detector de fugas de gas. Protege a tu familia por tan solo 699.